¿Cuántos años de experiencia laboral tienes? Tengo siete años en el campo de mercadotecnia. Cuenta con muy buen currículum. Sin embargo, señor, su actitud no me gustó nada. Y su presencia menos. ¿Vieron ese cabello largo? El arete espantoso. Los tatuajes. La discriminación por apariencia física está prohibida. La norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación promueve ambientes de trabajo a favor de la diversidad. Con la inclusión, ganamos como país. Secretaría de Gobernación. Con APRED. Con APRED.